Ahora sigue. ¡Chico! Y también. Sí, yo también me alegro. Es así, ¿no? Qué bonito se ve. Qué bonito se ve, en serio. En fin, bueno, pues Mabu Steve ya está recuperado, chicos y chicas. Sí. Hola, soy Turo. Parece que me ha ayudado a recuperar todas estas técnicas originales, a excepción de su capacidad para combatir. Ahora soy capaz de escalar superficies verticales mientras vas montándole. Si pulsas el botón B para saltar contra un muro, vale. Ah, pues vale. Sabía que confiar en ti fue la decisión correcta. No sé, encima, ¿querrás de los méritos? Esa voz, también, ¿estás ahí? Llevaba tanto tiempo intentándome ponerme en contacto contigo. Al fin y al cabo eres el único que puede acceder a mi laboratorio. ¿Perdona? Hazme el favor y lleva a Mario al laboratorio del faro del sendero de Caís. Me pondré de seguro en nuevo contacto con vosotros cuando viváis allí. Ah, pues bueno. O ya veremos próximamente. Solo falta ver qué sucede de acá. Bueno, como siempre, le mando la mochila. La mochila escolar, pero bueno, esta no es mochila escolar. Puede que ya lo sepas, pero ese es de mi padre. Siempre ocupado con sus investigaciones sin tiempo para pasarse por casa. Hace años que no oía su voz. ¿Y ahora tiene la cara de pedirme que le haga de raquero? Tiene que ser una broma. Supongo que me iré yo y tú querés ir, ¿no? Al fin, me iré, me hierve la sangre, me pondré parte y llevaré al laboratorio. El laboratorio está en el faro del sendero de Caís, ya sabes, donde nos conocimos. Vamos allá antes de que cambie de opinión. Venga. Ahora, pero yo creo que voy a hacer el gimnasio de tipo hielo el próximo día, también. No creo que me va a dar tiempo ahorita. De verdad. Bueno, ahora sí, se está cargando el juego. Y ahora sí ya. A ver qué dice. Ve al laboratorio del sendero de Caís. Ya veremos. En fin, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí. El próximo día vamos a continuar con el gimnasio de tipo hielo. Espero que les ayude a hacer un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.